Hoy, 7, 8 de la tarde, se estaría recibiendo en Santa Rosa, en la capital pampeana, la columna de compañeros docentes de la Patagonia. Estamos hablando de Esquel, Bariloche, Neuquén, y ayer nos decía Lili López en la charla que hicimos abierta a la comunidad en el Consejo Deliberante, cerca de 10 colectivos de compañeros estarían viniendo, con los cuales nosotros luego, tras un pequeño acto, comenzaríamos la ida hacia Capital Federal, hacia Plaza de Mayo, mañana, en el marco de lo que es la segunda marcha federal educativa y del paro nacional docente. También hay varios sindicatos que están adhiriendo a esto. Yo me enteraba, por ejemplo, hoy hay paro nacional de los docentes universitarios, 22 y 23, las tres confederaciones de docentes universitarios más importantes en la Argentina adhieren, los cinco sindicatos con representatividad nacional, docente, bueno, desde Cetera, nosotros, UDA, AMET, SADOP, SEA, todos los que conforman o venían conformando el Frente Nacional Docente son los que van a estar confluyendo en Plaza de Mayo, mañana, donde planteemos lo que venimos sosteniendo desde hace un tiempo más, la importancia de la paritaria nacional, la importancia de una nueva ley de financiamiento educativo, la ACETERA históricamente fue uno de los actores importantes a la hora de discutir una necesidad de un aumento para la educación pública nacional, del 3 al 6,5%, de defender una paritaria nacional, que no es una paritaria de Buenos Aires, es una paritaria que ha generado trabajo a lo largo de todo el país, fortaleciendo los programas socioeducativos, donde se hablaba también de discutir un piso salarial. Nosotros creemos que va a haber un importante catamiento acá en la zona, en la provincia, hay mucha preocupación sobre el poder adquisitivo, como lentamente, mes a mes, con estas idas y venidas del dólar, con este proceso inflacionario que no parece contenerse mes a mes, lentamente va devaluando el poder adquisitivo. Y también tenemos que decir también la preocupación de otros compañeros que eran los programas socioeducativos, que eran fuentes de trabajo, por eso insistimos, la paritaria nacional también era fuente de trabajo y era financiamiento que caía en las economías locales y regionales. Y la paritaria nacional contribuía a que se generara trabajo y se sostuvieran fuentes de trabajo acá en la provincia de La Pampa. Gracias por ver el video.